Y bueno, tenemos una noticia triste porque nosotros, en general, todos queremos mucho a nuestro querido Sammy y continúa muy grave. Y bueno, pues la cuenta del hospital es enorme, ya me imagino. Y su representante nos cuenta los detalles. ¡Ánimo, mi Sammy, te queremos! Sammy Pérez, en espera de un milagro que le salve la vida. En exclusiva para hoy, su representante, Eric De Paz, confirma que los pronósticos médicos para el comediante que lucha contra el coronavirus no son alentadores, pues su hongo ya se apoderó de sus pulmones. Sí le van a convencer a hacer las diálisis porque no presentó mejoría. Pues obviamente la pareja, quien es quien está en contacto directo con el médico, le preguntó realmente cuáles eran las esperanzas y el médico nos dice que sí estamos en un panorama bastante crítico. Nos dice sí, la familia de Sammy ha meritado desconectarlo del aparato que lo mantiene en este plano. A nadie en estos momentos que tenga un ser querido que está pasando por estos momentos, es una decisión muy difícil, sabemos de que está sufriendo. Pero bueno, nosotros créeme que a la larga esto nos tocó como un balde de agua fría porque pues Sammy se mantenía estable. Estaba tan bien, estaba tan emocionado por su boda y pues que en ningún momento platicamos el punto de decir, bueno, si no estás el día de mañana, ¿qué llega a pasar? Y expresa la alarmante cifra a la que ha llegado la cuenta del hospital donde se encuentra el actor al tiempo que desmiente cualquier contacto de la Asociación Nacional de Actores para apoyarlo. Hoy por hoy pues ya más o menos vamos llegando al millón, al millón de pesos de deuda. Como te decía, al transcurrir de los días, pues es un hospital caro, es privado. No se nos ha acercado nadie aparte del ANDA, no hemos recibido ni un correo ni nada absolutamente de parte de ellos y esperemos que sí, ¿no? La verdad es que sí, estamos necesitando mucho ahorita del apoyo. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Es cierto. Híjole, qué lamentable noticia. Es cierto. Está debatiéndose entre la vida y la muerte, está muy delicado, está complicado como lo está diciendo el manager. Por día, amigo, más o menos son como 200 mil pesos de hospital. Yo creo que sí. Dos semanas de hospital es casi... Y sin tener un seguro médico. Yo creo que sí. Ojalá y como dicen, la ANDA pueda hacer algo, ¿no? Nuestra asociación que de pronto pues tanto necesitamos, pueda apoyar a un compañero que lo necesita. Híjole. Y bueno, pues a veces hay procedimientos internos dentro de la misma asociación, complicados, pero ojalá y puedan llegar a ayudar. También ver en dónde lo internaron. Porque yo sé que a veces de pronto así en la urgencia vas y llegas a un hospital que... A donde puedas. A donde no puedes. Es que es a donde te regalas, ¿no? Ya cuando estás en una situación así, pues a donde llegues y ni modo, ¿no? Porque muchas veces los públicos obviamente están saturados y por eso, aunque estén vacunados, de verdad, estamos viendo que los niños también, lo que nos estabas contando. 500, no, está leyendo ahí que una cifra grande de niños de cero a 12, 14 años muriendo por esto. Hay que apurarse por la vacuna, por favor, para nuestros menores también. Sí, sí que ya van a entrar a clase. Además, pues no creo que entren otra vez, ¿eh? Pero bueno, quién sabe.